Ay que bonito es ese corío viejo Como ando trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, de enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo Que bonito se escucha la voz de MS viejo No cuento con gente armada, será porque nada debo Así es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero Y que además soy sincero, demuestro ser caballero Hay mucha gente envidiosa, si ven que otra hace dinero Buscan luego su amistad y resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte y se van al agujero Y vamos a desmerecer con Pacayo Hasta el robo de Sinaloa viejo ¡Ja, ja, ja!